¿Por qué hay minios ahí abajo dando vueltas? No sé, pero van subiendo, eh. O sea, que cuidado. ¿Me estás vacilando? ¡La verga que suben! ¿Me estás vacilando, loco? ¡Loco! El de los minios, te vas a par... No puede ser. ¡Hola, chicos y chicas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Oh, bienvenidos! ¡A un novio! ¡Ah, no puedo! ¿Cómo que no? ¡No puedo! ¡Amigo, te suicido, te suicido! ¡No se puede! ¡Joy! ¡Estamos aquí en Roblox! ¡En un escape de Minions! ¡Uuuh! ¡Pues escapa del Minion, corre! ¡Adiós, venga, toma! ¡Pasta los cojones, venga! ¡Salud! ¡Vamos, niño! ¡Mierda! ¡Amigo, no! ¡Pero qué haces! ¡Es un dropper! ¡What the fuck! Está de coño, ¿no? ¡Tío, qué guapo! ¡Loco, es la primera vez que veo un dropper! ¡Yo me muero, tío! ¡Joder, tío! ¡Loco, que hay Minions ahí! ¡Lol, lol! ¡Ostras! ¡Pero por qué hay Minions en la ventilación! ¡Coño, es lo normal! ¿Qué pasa, Mashi? ¿Nunca has visto Minions en la ventilación? ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Yo he caído bien, amigo! ¡Pero por qué a veces como que los ventiladores se laguean! ¡No sé! ¡Porque me he muerto! ¡Pero que no he hecho nada y me he muerto! ¡Amigo, eres malísimo! ¡I am very bad! A ver, a ver si te vemos, Mashi, a ver si te vemos. ¡Pero no! ¡No, es que de repente el ventilador se muere loco y se sale! ¡Ah, pero solo hay dos, eh! ¡Que hacen eso! ¡Pero es...! ¡No, no, no! ¡Todos, todos! ¡Todos! ¡El primero también! ¡Amigo, pues! ¡Un lagazo a lo mejor, algo así! ¡Sí, sí, sí! ¡Sé lo que dices! Este eres tú, loco, que ha venido un Giri antes que tú, Mashi. ¡Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, amigo! ¡Si no se me laguea y no se muere esto! ¡Amigo, te veo! ¡Que llego, llego! ¡Hola, Mashi! ¡No somos Naruto! ¡Naruto-sama! ¡Mierda! ¡Ale, por aquí, perfecto! ¡Lol, pero está guapísimo, eh! ¡Madre mía! ¡Es burrito, amigo! Entre el de Kars y este, me estoy quedando flipado con los mapas, eh! ¡Buga, buga, buga, buga! ¡Buga, buga, buga! ¡Banana! ¡Papaya, papaya! ¡Mi puerto! ¿Dónde estás? ¿Eres tú ese? ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ahora vamos para arriba! ¿Es un dropper? O sea, no es un dropper. ¿Cómo sería lo contrario? Es como un láser de esto. Es como en plan... ¡Soy una avioneta! ¡Mira cómo esquivo láseres! Amigo, amigo, te voy a hacer un dato curioso. ¿Sabes que láseres tan mal dicho? Porque láser es una... Palabra inglesa. No, no es palabra inglesa. Son siglas que significan no sé qué, no sé cuánto, amigo. ¿A que no lo sabías? No, no lo sabía, amigo, pero lo que sea es que te voy adelantando. Voy a llegar a que tú activo el modo Naruto por aquí. Modo Naruto-sama... ¿Dónde estás? ¡Verga! Loco, o sea, es que ahora tienes que empezar desde el principio, ¿no? Ya, pero tampoco había hecho mucho. ¿Cómo que no? Si esto es casi el final. Vale, 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 me lo paso. Amigo. ¡No! ¡No me ha saltado! ¡Loco! ¡No me ha saltado! Ha sonado que yo le he dado, que yo le he dado, amigo. ¡Que lo pase! Amigo, espérame, ¿no? Porque somos amigos. Voy todo para adelante. ¡Loco! ¿Por qué es como... ¿Por qué estás como en una huelga, tío? No lo sé, pero ¿por qué no me esperas, amigo? Yo quería que era algo más para ti. ¡No! Otra vez. Me ha matado el mini-on. ¿Cómo que el mini-on? ¿Mini-on, mini-off? Tío, el que está haciendo donuts ahí, like a... Like a drifter. Amigo, me estoy tilteando lo más grande, loco. ¡Estoy muriendo mucho! Y no quiero... Ahora sí. Ese eres tú, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Cuidado con la huelga de minions. ¿Qué huelga? Más huelga de minions. Que yo estoy atrás, no me hagas spoiler. Ya está. Pero si es lo que tienes que esquivar, que hay como un minion dando vueltas. Así en plan... Están en huelga, fíjate. Amigo, amigo. Te estoy esperando, amigo. ¡Uuuh! ¡He llegado, siuuh! ¿Estos en huelga están matados, de verdad? No, el que está haciendo donuts, que va muy rápido. Ah, vale, que todavía están más adelante. Estoy más adelante. Loco, loco. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito eso. Te estoy esperando. Mira cómo salto. Ahí estoy. Esquivo esto. Esquivo esto. ¡Loco! Ahí te va, ahí te va. Ahí viene Pankri, viene. Ahí está el último Pankri. Vamos, niño. Venga, vamos. Aquí está el bichichi. Ahí va el bicho que ha llegado aquí a la meta. Vale, vale, vale. ¡Oh, vaya regatele acabas de hacer al minion ahí! ¿Eres el mejor? ¿Por qué saltas? Ahí no había que saltar, ¿eh? Soy el mejor. Igual yo salto porque soy el mejor. Mira, mira, mira. Te voy a adelantar, que lo sepa. Mira. ¡Hostia, la verga! ¡Loco, loco! ¿Qué? ¡Mierda! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Qué de la verga, güey! Me colé. Me colé por una rendija y caí al suelo. Y te encontré mierda. ¡Qué bonito! Me acabo de morir espachurrado por un minion haciendo drifting. ¿En serio? Bueno, yo te voy a esperar. No como tú has hecho, pero te voy a esperar. Pero yo te he esperado. Amigo, pero me ha esperado muy hacia... ¡No, no! ¡Casi me dejó a la otra vez! ¡Loco, que te persiguen unos minions! ¿Qué me estás contando? Tío, por mirar para atrás me he caído. ¿Pero qué coño? ¡Que me persiguen! ¡Haciendo la hue, hue! ¡La hue, hue! ¡Policía, roba policía minion! ¡Ah! ¡La clave es a cortar para que no te pillen! Pues sí. Esa es la fucking clave. ¡Loco! ¡Pero que te estaban persigiendo a ti y ahora me persiguen a mí! ¿Por qué me acabo de caer? ¿Es esto? ¡No! No entiendo. Amigo, me he caído. ¿Qué está pasando? Tío, a mí me ha dado con el... ¡No! ¡No! Con el ventilador. ¡Mierda! ¿Te has caído tú también? Sí, por el ventilador, tío. Amigo, pero eso es así. Es así. Hay que caerse, loco. Me he quedado flipado. ¿Dónde estás, Maxi? No te veo. Pues atrás todavía, creo. A ver. Si puedo más adelante que yo. O sea, voy más para adelante. Toma. Ahí va. Tú continúa, amigo. ¡Ya llegaré! ¡No, doble! ¡Ah! Ah, no, pero eso es más adelante. ¡Otra vez, tío! Te he hecho spoiler. Ah. Amigo. Amigo, te lo vas a pasar. Estoy todavía donde... No, es que... Sí, pero es que me he muerto y lo he ventilado porque están las zapas al revés. ¡Ay, me he ventilado! Y me muero, tío. ¡Lol! Entonces, ¿todavía te están persiguiendo los minions? Sí. Ya está, ya está. Me lo he pasado. Me lo he pasado, creo, ¿eh? ¿Te lo has pasado? ¡Mierda, que se... Dios, que se cae la rendija! Vale. Dime que no me he muerto. No, no, es así, es así. Tranquilo. Ah, vale, vale, vale. Ah, estoy rayado. Loco, me he caído. A ver si te veo. Vale, estoy aquí en la office. Estoy en la office. Está la office. Sal de la office y me verás. En la obra. Estás en la... ¡Mira, amigo! ¡Te veo! ¡Un plátano! ¡Mira, mira! Te cómic. Te veo... Lo lees. Amigo, me acabo de comer un plátano y no lo has visto. Amigo, sí, creo que lo he visto, ¿eh? Porque te estoy mirando. ¡Mira, mira, mira, un plátano! Como eres platanito... ¿Por qué te comías? Yo no me he caído siempre perdía, porque siempre me he comido los plátanos. Y de ahí viene, ¿no? Lo de platanito y todo eso. ¿Verdad, amigo? Ojalá ser un platanito para que te resbales en mi culito. Pero... Mira, voy a avanzar por eso. Lo siento, amigo. ¡Te enviaré recuerdos desde la meta! Pero, amigo, aquí es que lo que hay que hacer es esperar todo el rato para que te toque el sitio bueno. Loco, que se acaba de caer. ¡Warafaj, antes! Mira, aquí hay un platanito super cute. Lope, este platanito es el platanito meme. ¿Te has visto lo de la banana bailando? Sí, claro, como no lo voy a... ¡Ale, checkpoint! Hay uno de esos. Ah, pues ya, entonces me vas a alcanzar, loco. ¿Loco? ¿Loco? Ahí está. ¿Quién es el mejor? Yo. Yo, yo, yo. Aquí, aquí, aquí. El bichichi. ¡Bichichi! ¡Mierda! Ah, mira. Te veo. Ahí está el platanito bailando. ¿Por qué me he muerto? Amigo, porque eso es negro y... Ah, vale, vale, vale. A ver, se supone que es como la trampa. ¿Sabe o no? ¿Sabe usted lo que quiero decir o no? Vale, por aquí... A ver. Loco, ¿y esto? Amigo, que te pones ahí delante, ¿eh? Thanks for watching. Ya, pero estaba... Amigo, estaba viendo... Los easter eggs del este. ¡Loco, que somos ricos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Estamos montados en el dólar! ¡Vamos, niño! ¿Por qué hay lava aquí? No lo sé, amigo. A lo mejor se ha duchado y dice... Pues me lavo. Eh... He muerto. Vaya tonto, tío. ¡Vamos! Yo sigo saliendo del dinero. Amigo, es que me gusta este nivel. A ver. A mí hay el parnel, chaval. Le parnel. Le parnel. Amigo, estoy en... ¿Este papá es muy largo o qué? Pues no lo sé. A lo mejor es como el de... El de Cash. A ver. No me jodas que estoy abajo, tío. O sea, si te mueres, te mueres de... De verdad. Hola, amigo. Hola. Hola, amigo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? El dinero. Ah, ah, he llegado al checkpoint. Siu, me voy hasta luego. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Yo también, yo también. Amigo, no te veo. Ah, mira, estás ahí detrás. ¿Dónde pongo la escalera? ¿Te gusta mi culito? Eh, amigo. ¿Te gusta? ¿Por qué voy tan lento, tío? No lo sé, pero yo también voy lento. Bueno, así disfruta más de mi... ¡Mierda, mierda! Por mirar así abajo ha empezado a bajar el personaje. ¿En serio? Bueno, pero ¿te gusta mi culito, amigo? No lo veo. Desde aquí estás muy lejos. Amigo, no me digas eso. Tienes que apreciar esta belleza. Este es bellizo. Yo creo que no puedo, que tengo que dejar de mirar para arriba, tío. ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde vas a hacer escalera? No lo sé, pero esto lo podrían haber hecho un poquillo más rápido, ¿no? Me parece a mí, pero creo que estamos yendo... ¡Helicóteros! Ah, esto yo lo he visto en el tráiler. Es que no he visto la película de los Minions, pero creo que esto salía en el tráiler. Mira, este es el malo. Dice, nunca tendrás tus bananas. Y dice... Y sale los Minions. ¡No, banana! ¿Cómo que no hay banana? ¿Cómo que banana? Joder, fruta, toma. Te piso en la cabeza. Tonto. Amigo, la agresividad no es buena. La agresividad no es buena. A ver, vamos por aquí. Pim, pam. Vale, vale. ¡Uf! 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 ¿Sigues atrás? Sí, ¿dónde estás tú? Ah, no, este lo eres tú. Yo estoy alante, loco. Yo estoy alante, siempre alante. ¿Dónde está un tal Tori, Fallocki? Ahora, dale. ¡Papaya! Dice, ¡Papoyi! No, ese eres tú, amigo Masi. Sí. Vale. Aquí dice la flechita y nos pone algo. Nos dice... Yo qué sé. ¡Papá dentro! ¿Por qué? ¿Por qué ignora el entorno del mapa? Porque me interesa adelantarte y ganarte. Amigo, eres muy competitivo. ¡Uh! ¿Qué? ¿Por qué he muerto? ¿Lol? Masi, ¿cómo no has muerto tú? ¿Por qué debería de morir? Porque yo he muerto. Ah, vale. Porque he saltado. O sea, por esa... Vale. Pues nada, gente. Pues nada. ¿Y dónde está el checkpoint? ¿No hay checkpoint por aquí? No. Dice que puedes... No lo entiendo. Algo... Ha dicho algo de doble salto. Pero... Ah. Se buguean los de las luces, eh. Masi, cuidado. Ya, ya, ya. Amigo, estamos en la discoteca. ¿Qué opinas? Loco, qué rayada. Me voy. Dale. Dale, me voy. Ah. Ah. Ahí está. Los cubos de Rubik. Los rubos de Kubik. Partiéndome me ha hecho. Vale, por aquí. Perfecto. Ojito aquí en la plataforma. La discoteta. La discoteta. ¡Mierda! Me he caído, tío. Amigo, ¿alguna vez ha ido a alguna discoteca? No, amigo. No. 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 ¿Por qué te ríes? No, porque es verdad. Ah, bueno. No, malo, amigo. ¡Verga! ¡Que me he muerto! ¡Lol! ¡Que son radios! Son radios, amigo. ¡Qué bonito todo! A ver. Yo todavía estoy en los colorines. Los colorines me... Me muero el loco, tío. ¡Uf! ¡Verga! ¡Por qué me caí! Casi muero. Casi muero, loco. Casi muero. A ver, por aquí. ¿Y ahora qué dice? Donkey Kong. Loco, ¿qué está haciendo? Loco, ¿qué? Aquí nos mete en un nivel de Donkey Kong. Me estoy partiendo. Me estoy partiendo, pero, 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 en 80. Loco, qué guapo. A ver, ¿puedo subir por la escalera? A ver. Ah, mira, pues sí, sí que puedo. Pues nada, gente. ¡Bien hecho el checkpoint! ¡Banana! Mi parto. A ver, a ver, a ver. Amigo, pones banana. Qué bonito. Qué bonito eso, loco. Ay. En serio. ¿Por qué hay una radio por aquí? ¿El qué? Unas radios sacando ondas, tío. No, no, se dice. ¿Qué videojuego? ¡Mierda! Amigo, ¿qué videojuego se estrenó en los 80? ¿El Pac-Man o el Mario? ¿El Mario, no? Pues no va a ser el Pac-Man. Para mí. Hasta luego. Me voy. Un besito. Dice. ¿Cuántas combinaciones se puede hacer con el cubo de Rubik? ¿Qué? Amigo, cuando llegues a esto te vas a rayar lo más grande. Dice. Estoy en donde Donkey Kong. ¿Dónde Donkey Kong? Sí. Abajo del todo. Ah, vale, vale. Pues ahora te lo vas a pasar, loco. Estoy fallando todas. Es súper triste. Este no sé ni quién es. Dice. ¿Qué es este juego? Ah, mira. Este me suena. ¡Mierda! ¿Quién de esta parte del...? Loco, me estoy partiendo con la pregunta. Amigo, ¿los barriles que vienen no te dan? No, no dan de verdad. No. ¿Qué? Amigo, ¿qué baile se hizo famoso en los 80? ¿La Macarena o el Dab? El Dab. Me parto. Me parto. Pues creo que esto. Vale. Ya está. ¡Loco, que me he pasado las preguntas! ¡Soy el mejor! Hay más plataformas. Y esto... No puede ser. No puede ser que esto va subiendo. Amigo, este mapa es el mejor que he jugado, ¿eh? ¿De verdad? ¿De verdad? De la derecha. Luego... ¿Qué año empiezan los 80? En los 80. Ah, ¿te preguntan eso? ¿Qué año empiezan los 80? No, no. Sí, Mr. T. Es el Mr. T. El Santa Elena. Es lo que... La Macarena. Tú te sabes todas, de verdad. Pues yo fallando. Wish Cartoon, The View, Rick and Morty, DuckTales. El DuckTales. Ya está, venga. Toma. Ya me lo pasé. No serás tú el mejor del mundo, ¿no? ¿Loco? Vamos, niño. Estoy subiendo. ¿Por qué hay minios ahí abajo dando vueltas? No sé, pero van subiendo, ¿eh? O sea, que cuidado. ¿Me estás vacilando? ¡La verga que suben! ¿Me estás vacilando, loco? ¡Loco! ¡El de los minios! ¡Te vas a par... ¡No puede ser! ¡Loco, te... ¡No puede ser! ¡Ay, me he perdido, me he perdido! ¡Loco, estos juegos son malísimos! ¡Me parto! A ver... ¿Loco me dices qué tiempo has hecho tú, eh? Me parto, me parto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Una, dos, uno! ¿Estás muerto? No, no, pero me he... Me he caído como dos plantas más abajo, tío. No me digas eso. ¡Loco, me estoy partiendo con este minijuego! ¡Me encanta! ¡Llega arriba del todo! ¡Vamos, niño! ¡Vas a ver lo que es! ¡Aquí está Panky! ¿Qué haces, tío? ¿Qué coño? ¡Ah, vale, vale, ya lo he entendido, ya lo he entendido, ya lo he entendido! ¡Loco, es muy, muy, muy raro! Oye, que me quiero salir. ¿Cómo me salgo? O sea, tengo que esperar, ¿verdad? Sí. ¿Y el musicote qué? Bueno, es que no saltará copy. Pero bueno. Vale, ¿cuánto...? ¿Hasta cuándo es? ¿Cómo coño han hecho esto en Roblox? No sé cómo lo han hecho, sinceramente. Pero soy súper fan. A ver. Pues nada, seguimos aquí bailando. ¡En la disco! ¡Uh! ¡Me encanta! Oye, ahora puedes decir que has ido a la discoteca, Masi. ¿A qué? No, no, no. Es el puto amo bailando, ¿eh? Loco. A ver, esto por aquí. ¿Cuánto has hecho tú? No sé, todavía lo estoy haciendo. Yo he hecho 17... Creo que he hecho 17.000 o... No sé qué. O 179.000. Me he cargado al malo. Amigo, soy el mejor. Loco, me dice cuánto has hecho. ¿Pero cuándo termina esto? ¡Lole, después de esto! ¡Que me lo he pasado, amigo! ¡Pero que yo lo he terminado todavía! ¡Estoy bailando! Loco, ¿y estas camisetas tan chulas? Party time. Lole, están muy, muy guapas. ¿Tú cuánto has hecho? ¿Tú cuánto has hecho, amigo? ¡Que estoy bailando todavía! ¿Pero cuánto llevas? No sé, ahora te lo digo. 17.000, creo. Loco, pues me vas a superar, entonces. A ver, estoy viendo aquí que dice... Bananas, llueven bananas... ¡Me encanta! No, quita. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Vamos a ver qué puntuación hace... Hace Masi. Y bueno, recuerdo que en la descripción tenéis... Tanto el canal de Masi... Como el vídeo de Cars de Roblox. Que está chulísimo. ¿Has terminado? ¿Cuánto has hecho? Creo que hice 21.000. Loco, pues me has superado. Amigo. Es que no lo miré. Porque tú terminó. No, no sé que te lo diga después. No, no te lo dice. ¿Te lo dice después? No te lo dice después. Tú mientes y dices que has hecho 16.000. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!